¡Sorpresa igual verga! Soy su amigo de Spiderman Choco y de seguro te sientes un metalero muy acá, bien perro, mero true, pero la realidad es que estás todo queso, hijo de la bola. Por eso, aquí están las recomendaciones vergas para metalero tinta. ¿El Corpse Pain? Si estás en una banda o te gusta el Black Metal, sé que es fundamental realizarte el clásico Corpse Pain al estilo Mayhem, Belfagor, Behemoth o hasta Immortal, hombre. No te vayas a atorar, manito. Digo, te creo si vives en lugares donde haya frío, como Noruega, Suecia, Suiza o hasta Alaska, coño, pero cuando vives en Tabasco y hasta con una temperatura de hasta 45 grados. ¡No mames! Luego los toquines acaban todos escurridos, parecen chocoroles aguaísimos y en vez de maquillaje, parece que se bañaron en Wildrock y Chelato Loca. Pero sobre todo, use maquillaje de verdad. No crema pa' bolear zapatos, hijo de la bolsa. Y maquíllense bien, porque luego quedan como pinches ositos. Y en vez de infundir terror en las almas cristianas, solo dan pena y risa y andan haciendo la tinta, hijo de puta. Soy su amigo Benzino Spiderman Choco. Y a ver si ya van agarrando vergüenza. Si aprenden a maquillarse. Así que sigan al pie de la letra estas recomendaciones, coño. ¡Ya nos vemos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!